Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, para ser exactos con el correos de Lituania. Sí, es un tema tal vez un poquito raro, puede ser extraño, no sé, parece extraño al principio, pero considero que es información bastante útil, al menos para la gente que decide mudarse a mi país o bueno, a cualquier otro país, digamos así, o se decide tal vez estar más tiempo por la razón que sea en otro país. En este caso sería Lituania, por ejemplo, quieren estudiar, este, de intercambio tal vez, este, o les dieron tal vez beca o algo así para estudiar, no sé, una licenciatura o lo que sea, o tienen un contrato de trabajo por un año o dos, etcétera, etcétera, más que para los turistas, aunque hasta cierto punto también puede ser, o sea, y esta información útil para los turistas también, obviamente. Así que el día de hoy quiero comparar un poquito el correos de México con el correos de Lituania, cuáles son las similitudes y las grandes diferencias, realmente hay muchas indiferencias, pues quédense a ver este. Primero que nada, la verdad es que espero poder grabar este video, porque pues a mis vecinos se les dio por escuchar música, acaban de apagarla, espero que no la vuelvan a poner, acaba de pasar el tren y los colchones y todo. A veces, la verdad es que pienso que debería de mudarme a un bosque o algo así, pero bueno, este, a ver qué tal me va. Y bueno, el tema de este video lo traía en mi cabeza desde hace mucho tiempo, este, y por fin, pues dije, hoy es la hora de grabarlo, aunque yo creo que no existe una hora para grabar un tema de, o sea, como este, digamos así. Y como les acabo de decir en la introducción, esta información yo creo que más que nada le va a servir a alguien que decida quedarse en Lituania por más tiempo, unos meses, unos años, digamos así, o toda la vida. Obviamente, para los turistas también puede que sea útil de alguna manera. También alguien de ustedes dirá, pero el correo, pues ya nadie lo usa, o pocos lo usan. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Sí, posiblemente muy poca gente ya envíe, por ejemplo, postales o cartas, aparte porque, pues, se tardan, no sé, primero que nada se tardan siglos en llegar, digamos así. Y ya, este, muchas veces, o sea, sea que quieras felicitar a alguien por su cumpleaños o su Navidad, etc., pues normalmente ya lo haces por Internet. En esto sí estoy, estoy de acuerdo, aunque a mí se me hace muy bonito recibir una postal. Hace mucho que no recibo, digamos así, una, por ejemplo, de otro país podría ser. Pero bueno, este, pero en lo que no estoy de acuerdo, digamos así, es que realmente sí hay mucha gente que envía, este, ya sea paquetes personales o hace compras en línea y se les envían esas compras por correo, o sea, correos de México en este caso, o correos de Lituania, o correos del país que sea, que ustedes me pueden comentar después de ver este video cómo es el correo en sus países o en el lugar donde viven, porque no necesariamente, este, son del país de donde me ven, digamos así, es más parecido al correos de México o al correos de Lituania. Pero bueno, primero que nada, las similitudes, tal vez, este, yo no tengo, o sea, nada escrito como que por punto, así que, pues, si me acuerdo algo mientras estoy contándoles, pues, digamos que este, les daré ese dato. Pero primero las similitudes que hay, por así decirlo, decirlo, bueno, primero que nada, los dos países tienen su correo, es, primero, correos de México y liatvos pashtas, liatvos pashtas, que es correos de Lituania, pashtas quiere decir correo, o bueno, podría ser correspondencia también, o sea, pashtas, o sea, como lo que te llega, o sea, las cartas y todo eso, bueno, te llegaba antes, tal vez. Y, este, los dos países tienen su, o bueno, los dos correos tienen su página en internet, igual, y les ponga una imagen, aquí, este, estaré viendo un poquito, ¿cuáles son las similitudes, digamos, en cuanto a esto? Es que, pues, en la página de Correos de México, pues, encuentran la información básica, por así decirlo, pueden cotizar el costo del envío, que, por cierto, Lituania no está en la lista, está solamente en Letonia, Estonia tampoco, o sea, de los tres países bálticos, existe solo uno, así que no sé cómo cotizar el costo del envío a Lituania, digamos así, sería en persona, ¿verdad? Y, este, bueno, ya me lo sé, y, pues, de hecho, yo puse, por curiosidad, dije, bueno, Lituania o Letonia, el costo va a ser el mismo, no es como que estén muy lejos uno del otro, digamos así, entonces, y puse un paquete de 10 kilos, que nunca he enviado paquetes de 10 kilos, que hace años, me dijeron en el correo, desde donde yo siempre envío cosas o recibo cosas, este, que no, que se ponía solamente hasta 2 kilos, esta es la primera diferencia, ustedes me pueden corregir por si trabajan en el correo, no sé por qué me dijeron que no más hasta 2 kilos, pero hasta 2 kilos es suficiente, porque cuesta carísimo, la última vez pagué 700 y algo, casi 800 pesos, y, este, y aquí en internet poniendo 10 kilos y una caja de 40 por 40, 40 me salió en 118 pesos, dije, esos precios, ¿dónde? porque yo sí quisiera mandar paquetes de 10 kilos por 118 pesos, pero bueno, luego pueden ver las ubicaciones y los horarios de los correos, también hay preguntas frecuentes, este, otro apartado como de tarifas, como aparte, por así decirlo, y también hay algo que se llama Servicio Express MexPost, digamos así, y eso es básicamente la información como básica de la página de los correos de México. Ahora, entrando al correo de Lituania, la primera diferencia, podríamos decirlo, es obviamente lo visual, pero bueno, cada país con su estética, por así decirlo, que existe la opción en inglés, en la página del Correos de México, yo no encontré o no vi la opción en inglés, así que, si ustedes no hablan español en este caso, pues sí sería más difícil, digamos así, encontrar la información que ustedes quieran, o entenderla, tal vez, en Lituania sí existe en inglés, obviamente no les puedo asegurar de que encuentren todo, todo, todo lo que está en Lituano, que lo encuentren en inglés, pero bueno, al menos existe esta opción en español, porque creo que no son suficientes personas hispanohablantes en Lituania. Y bueno, de nuevo, existe la misma información básica, digamos, que pueden encontrar, que pueden seguir el envío, bueno, en la página de correos también, también pueden encontrar los costos del envío, también existe algo así como búsqueda, digamos, de paquetes en México, más que búsqueda, digamos que tú te metas a buscar información, digamos así, sobre cómo se hace, en México, en el Correos de México, es como una, ¿cómo llamarlo? Que tienes que proporcionar los datos del paquete, digamos así, y aquí obviamente puedes hacer lo mismo, pero primero te dan como la información, cómo se busca, cómo se hace, digamos así. Luego, también las direcciones, pueden encontrar, pues donde hay un correo cercano, por así decirlo, también pueden encontrar la información de los códigos postales, por ejemplo, dentro del país, o sea, de acuerdo con las ciudades y las calles, etcétera, etcétera. Eso me parece muy útil, y también te dan facturas en la misma página, supongo que llenas con tu información, y también lo que puedes hacer, lo que yo no vi en la página de Correos de México, es que puedes declarar tu paquete, porque en toda la Unión Europea, cada paquete que llegue, esto es creo que a partir del año 2021, me parece, de julio, o sea, ya dos años y medio casi que tiene, o desde el año pasado, no me acuerdo, y cada paquete que llega, al menos desde afuera de la Unión Europea, se tiene que declarar, y se tienen que pagar los impuestos, por ejemplo, yo que le mando, pues normalmente cosas como regalos a mi mamá, y la última vez, fue un paquete de kilo y medio, creo, más o menos, tuve que declararlo, porque mi mamá no lo hace, se hace en internet, ese es el problema que digo, mucha gente que no sabe usar internet, o no lo tiene, en el teléfono, en la casa, lo que sea, no sé cómo le hará, la verdad, lo hago yo en este caso, y tienes que declarar, que es lo que trae el paquete, este, el peso, el costo de las cosas, el costo del envío, y ya de acuerdo con lo que pongas, ellos deciden, si tendrás que pagar los impuestos, o no, si son compras, si tienes que pagar, no sé si es una compra de lo que sea, ¿no? De maquillaje, por ejemplo, este, o de algún, no sé, ropa, tienes que pagar los impuestos, si son regalos, porque tú marcas que es un regalo, pues al parecer no, al menos hasta cierta cantidad, cierto monto, tal vez, y este, y si lo haces, si tú marcas que, este, se haga todo a través de los correos de Lituania, entonces pagas como un monto que ellos cobran, digamos así, si tú mismo lo haces, o sea, las demás, los demás pasos, por así decirlo, de la declaración, entonces es menos la cantidad, ahorita no les sabría decirlo, pero tengan en cuenta por si, este, ustedes deciden enviar algo a Lituania, o si ustedes, o sea, se mudan a Lituania y piden algo desde México, yo que sé, o desde Argentina, desde Estados Unidos, lo que sea, este, van a tener que declarar eso, todo, 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 al menos que, obviamente se les envían, no sé, desde Noruega, o desde España, o desde, no sé, algún otro país, por así decirlo, este, desde Alemania, yo que sé, entonces, este, ahí sí, no sabría decir si se tenga que declarar aún así o no, yo creo que no, pero bueno, todo eso, este, aplica a todos los países de la Unión Europea, al menos hasta donde yo lo sé, digamos así, y bueno, entonces, en cuanto a la página, casi que es, o sea, muchas cosas son parecidas o las mismas, excepto que hay una gran diferencia, una gran, gran diferencia, es que ustedes en Lituania, en la página de Correos de Lituania, ya pueden, desde su página, llenar la información de lo que ustedes vayan a enviar, y enviarlo ustedes desde la comodidad, por así decirlo, desde su casa, por así decirlo, llenan, este, la información del paquete, lo que lleva, obviamente, el tamaño, que sé, este, el valor, digamos así, su información personal, la información personal de la persona que va a recibir el paquete, y pueden, yo lo estuve viendo el otro día, pueden escoger a que, o a una persona del Correos de Lituania vaya a su casa, o bueno, a su oficina, tal vez, este, a recoger ese paquete, y ya lo lleve al Correos, o en Lituania, una otra gran diferencia, por eso, creo que dije al principio, que hay más diferencias que este Militudias, es que desde hace unos años, existe algo que no existe en México, tal vez existiera en algún momento, no sé, sería cómodo, pero a la vez, dudo que exista, porque yo creo que se estarán robando todo, pero bueno, en Lituania, verán por todos lados, en las calles, como cajitas, como si fueran de escuela, para guardar cosas, digamos así, tu mochila, o lo que sea, entonces van a ver como cajitas, así como buzones, por así decirlo, y pues existen de Correos de Lituania, porque existen también de mensajerías, por ejemplo, hay una mensajería que se llama Venipak, entonces van a ver por todos lados, Venipak, Venipak, digamos así, entonces, también pueden ustedes escoger la opción, de que ustedes van a llevar, a esa cajita, y van a dejar ahí el paquete, o lo van a recibir ahí, también es una opción, porque ahí, no solamente es para enviar, sino para recibir paquetes también, no sabría decirles, si esto apareció durante la pandemia, es muy posible, porque también trataban como que, menos contacto posible, digamos entre humanos, por así decirlo, entonces, y ustedes llevan a esa cajita, les dan los datos, la cajita, un código y todo eso, para que se abra cierta cajita, no sé, la número 53, por ejemplo, o la número 8, y ustedes dejan ahí el paquete, ustedes tienen el número de seguimiento, y todo, o sea, todo como si fuera, como si lo llevaran al correo, no más que, no lo llevan al correo, sino que, lo llevan a esa cajita, la más cercana, digamos, de su casa, o de su oficina, o piden que, pues, una persona, un representante de correo, vaya por, por el paquete, digamos así, también la entrega es lo mismo, pueden llevarles su paquete a su casa, pueden, este, dejarles una nota, de que tienen que ir al correo, a recoger el paquete, o pueden dejarlo, en, dejárselo en una de esas cajas, en una, en uno de esos buzones, lo que en México, volvemos a lo mismo, este, cuando yo empecé, a vivir, por así decirlo, en México, ah, y la, antes de que, este, yo pagara por el, como se llama, por el buzón, por así decirlo, dentro del correo, esta, o sea, apartado postal, digamos así, me llegaron un par de cosas, yo creo, una cosa o algo así, y nunca me llegó el aviso, de que me había llegado algo, el correo, el que, pues, es mi correo, digamos así, técnicamente, me queda lejos, por eso yo tengo el buzón, en otro correo, que me queda más cerca de mi casa, por comodidad, básicamente, entonces, este, dije, bueno, si no lo hubiera sabido, o sea, de que me va a llegar algo, porque fue un regalo de una amiga, un detalle, digamos así, este, y lo estuve, pues, viendo, siguiendo, este, y supe que ya llegó, dije, o sea, nunca me dejaron ningún aviso, nunca me, o sea, nada, o no, aunque yo veo a los, este, a los, este, a las personas del correo, por mandando por la ciudad, en motos, en bicis, lo que sea, digamos así, y parece que si dejan, o sea, avisos, o llevan paquetes, pero no me consta, ustedes, déjenme saber, y he visto personas luego que si van, este, al correo, y dicen, a mí me llegó un aviso, a mí nunca me llegó ningún aviso, y ahora sí, este, recordándolo bien, la verdad es que ya me había hecho el, el, ¿cómo se llama? el buzón, el, el apartado, ya así, lo tenía, y no más que mi amiga me envió el paquete a mi dirección de casa, pero se supone que ya el correo, el otro correo, ya tenía mis datos, y sabía que todo lo que llegaba a mi, a mi dirección, o sea, como mi dirección, la dirección de la casa, se tenía que enviar al, al apartado, pues tal, pero no lo hicieron, y tuve que ir por mi correo, y pues ahí arreglar las cosas, y ahora todo bien, digamos así, entonces, aparte nunca uso mi dirección, ¿no? entonces de la casa, entonces, este, este sería como una gran diferencia, yo siento, este, que es como, no sé, más eficaz tal vez el trabajo, no, no me lo tomen a mal, pero más eficaz el trabajo del correo en Lituania, digamos así, en muchos sentidos, no solamente en eso, digamos así, en el sentido de que llegan mucho más rápido las cosas, en que se envían mucho más rápido las cosas, este, he visto que sí se pierden de repente, pero siento que menos que aquí, o sea, se da esto, digamos así, y aparte, por ejemplo, si hablamos también de declarar los paquetes, aquí la aduana se puede tardar un mes, literalmente, y tienen el derecho de hacerlo, y este, y allá no sabía cuánto es realmente que se puede tardar, pero a mí nunca se me ha tardado, yo creo que más de tres días, digamos así, obviamente las cantidades no son las mismas, o sea, no hay tanta gente en Lituania como en México, todo eso se entiende, pero estamos hablando de la eficacia, digamos así, en Estados Unidos, por ejemplo, hay millones de personas, y al parecer, este, el, el correo de Estados Unidos, no digo que es el mejor, si he visto quejas, digamos así, pero está funcionando bastante bien, por así decirlo, para la cantidad de gente que hay en el país, y los envíos que se hacen, digamos así, todos los días, entonces, sí, esta es como una de las cosas más grandes, las diferencias más grandes que hay, digamos así, este es como muy moderno, posiblemente existe ya en todos los países de la Unión Europea, no me consta, no lo he visto, digamos así, otra gran diferencia, que fue un choque cultural, básicamente, a la primera vez, cuando llegué a México hace 15 años, pero bueno, fue hace 15 años, la segunda vez, cuando me mudé hace 9 años, aún así, dije, eso sigue igual, y este, y en Lituania van avanzando las cosas, por así decirlo, la última vez que fui hace un año y unos meses, meses, este, hay más cosas que se hacen en el correo en Lituania, mientras que aquí, el correo realmente es muy, muy, muy básico, y digo, no me lo tomen a mal, simplemente voy comparando, digamos, este, las cosas, y para que ustedes sepan, qué es lo que pueden esperar en Lituania, entonces, aquí en México, el correo es básico, en el sentido de que, este, es básicamente, solamente enviar y recibir, ¿no? No hay más. ¿A qué me refiero? Pero no hay cosas básicas que uno, al menos un lituano, espera encontrar en un correo, ya no digo de otras cosas que ahorita les voy a mencionar, es decir, que la posibilidad de comprar una caja, por ejemplo, para enviar algo, he visto que sí venden luego los timbres, pero, no sé, yo supongo que serán solamente dentro del país, no para enviar de, este, fuera del, o sea, del país, digamos así, no hay postales, por ejemplo, bueno, en el correo, en el centro sí hay, pero en los correos así, pequeños, digamos así, no hay postales, digamos así, no hay, no hay cosas básicas que uno puede llegar a necesitar en un correo, o sea, un, un sobre, por ejemplo, por si quieres enviar algún, no sé, una postal, o, o un documento, lo que sea, aunque no les recomiendo mandar documentos por correo, realmente, pero, este, ningún correo, ni de Lituania, tal vez, este, pero, por seguridad, más que nada, pero sí, o sea, no encuentras cosas básicas que sí encuentras en Lituania, o sea, hasta encuentras lápices, yo creo, y cinta para pegar, ahora es muy modernizado, realmente, hasta tú en el correo, ya llegando al correo, no necesitas, digamos que de la ayuda del personal, que sí puedes ir con el personal, tomas tu tiquetcito como si fuera en el banco, digamos así, y esperas tu turno, pero puedes tú mismo, este, ahí mismo, como si fuera en tu casa, pero en el correo, este, cerrar tu paquete, perdonen, viene el tren, este, y poner la dirección, y dejar la caja, o el sobre, o lo que sea, que envíes ahí, sin haber tenido ningún contacto, digamos, con, con el personal. Otra gran diferencia, también, es que en lituania, no revisan lo que tú envíes, sea una, un sobre, una caja chiquita, una caja mediana, o grande, no les importa, por así decirlo, si tienes que llenar, si es al extranjero, si llenas un papelito, de qué es lo que vas a enviar, no sé, chocolates, este, recuerdos, lo que sea, fotos, ropa, lo que tú quieras, o necesitas enviar, digamos así, pero nadie te pide abrir la caja, lo que a mí, se me hace como muy, no sé, intrusiva sería la palabra, no sé si, si existe, pero como que, por qué tienes que ver lo que yo voy a enviar, o sea, son cosas personales, es mi problema, lo que yo envíe, si entiendo que tal vez, hasta cierto punto, el correo es, este, responsable por las cosas que se envíen, porque aquí en México, al menos pone, no, que no envíes esto, lo otro, pero también es la persona, la que envía, es su responsabilidad, si esa persona envía algo, ilegal, o algo prohibido, pues el problema, o sea, es para él, no, o sea, si pasa algo, digamos así, así que yo siento que no debería de ser como, este, la responsabilidad del personal del correo, ni el interés, digamos así, entonces, este, sí, al principio, sí me era como que, por qué tienen que saber, qué es lo que voy a enviar, aunque no envío cosas así como que raras, ni prohibidas, digamos, siempre son recuerdos, o dulces, en mi caso, pero, sí es como un poco intrusivo, digamos así, para mí, o sea, como lituana, con mi experiencia con el correo de Lituania, por así decirlo, entonces, sepan que, este, en Lituania llegan con su cajita, o lo que sea, o sea, el formato que sea, digamos así, ya todo cerrado, bien cerrado, y todo esto, y pueden comprar en el correo la caja, por si necesitan una caja, por si necesitan un sobre, no tienen que estar buscando por toda la ciudad, donde conseguir esas cosas, no, si no tienen, este, aparte, bueno, se recomienda que sea una caja del correo, digamos así, pero bueno, por si encuentran una cajita en casa, pues, sí tendrían que envolverla con algún papel, lo que es muy común, hacerlo aquí con el papel manila, como lo llaman, creo, este, el papel amarillito, que, que se envuelven las cajas, pero, este, yo creo que, este, sería mejor que el correo de México, correos de México, vendiera, este, cajas, ya del correo, cajas de, de cartón, digamos así, esas como cafecitas, por así decirlo, y este, y que estén ahí a la mano, y la, la persona pueda comprarlas, y no tenga que buscarlas, que sin esa papelería hay, o en esa tendita las venden, lo que sea, ¿no? Así me explico. Entonces, este, otra diferencia, digamos que hay, y otra gran diferencia que hay, es que en el correo, de Lituania, puedes hacer pagos, o sea, pagar por, por tu, o sea, cosas del departamento, o de tu casa, digamos así, agua, gas, o sea, todo eso, digamos, el mantenimiento, etcétera, lo puedes hacer en el correo, no es lo más económico, porque si te cobran, no es que sea de gratis, no es lo más económico, pero digamos que es una opción que existe, y entonces, muchas veces, en ciertas fechas, pueden ver bastante gente, pues, formada en el, en el correo, digamos así, no porque quieran enviar algo, sino que quieren pagar, la gente que no hace los pagos vía internet, porque mucha gente, más que nada, tal vez más joven, este, hace ya pagos por internet, y muchas veces son en automático, o sea, ya te los descuentan, tu internet, tu gas, tu luz, lo que sea, porque todo esto ya es automatizado, en Lituania, por así decirlo, al menos en las ciudades grandes, ya saben cuánto gas consumiste, cuánto el uso consumiste, el agua, etc., ¿no? Entonces, pero bueno, es una opción que existe, digamos así, puedes mandar dinero también, este, desde el correo, porque, este, como Western Union, por ejemplo, y recibir dinero también, aquí no estoy segura, pero creo que no, porque hace años, me enviaron dinero, y no tenían esa opción, tuve que ir, no sé, a qué tienda, Electra, o algo así, este, a recibir el dinero, pero, este, o un banco, no me acuerdo, pero total, este, creo que aquí no existe esta opción, digamos así, también en el correo, depende del correo, pero van a encontrar más o menos cosas, este, como libros, que pueden interesarles, tal vez, tanto a ustedes, como para regalo, tal vez, este, cosas así como de papelería, pueden encontrar, muchas veces, incluso luego dulces, tienen, es decir, el correo de Lituania, o las oficinas del correo, en Lituania, son como más, pues, más llenas, por así decirle, están más llenas de cosas, tanto cosas que realmente tienen, o sea, relación directa con el correo, que son cajas, timbres, sobres, etcétera, etcétera, como cosas, no necesariamente, directamente relacionadas con el correo, pero, que pueden serles útiles, útiles, digamos, por si que buscan algún regalito, o algo así, como digo, libros, imanes, o un, tal vez, un lápiz que necesiten, o una pluma que necesiten, bolígrafo, no sé cómo lo llamen, en sus países, en México es pluma, entonces, por si se les olvidó, digamos así, y quieren enviar la caja, y, digo, algunas cosas, las pueden hacer, hacer ustedes, otras, o pueden pedir, digamos, que ayuda personal, por así decirlo, es decir, la oferta, o sea, del correo, lo que te ofrece el correo, en Lituania, es mucho más amplia, esa oferta de cosas, por así decirlo, y, este, y eso es lo que realmente, pues, de repente, si me hace falta, en México, digo, no pido que tengan libros, ni plumas, ni nada de esto, pero que tengan, al menos, cosas básicas, que tienen, a relación directa, con el correo, y, pues nada, hasta aquí, este video, me salió bastante largo, pero, pues, he querido compartir, digamos, lo más posible, ¿no? o sea, tanta información, a cuánta, pudiera compartirles, si se me olvidó algo, que de lo más seguro que sí, pues, ya les estaré dejando notitas, en la pantalla, o fotos, tal vez, en la pantalla, pero, quise compartirles, cuáles son las diferencias, no quiero decir, que el correo de México, sea un mal servicio, o bueno, un mal lugar, o lo que sea, digamos así, pero, este, si hay diferencias, hay cosas, que para uno, pues, le hacen, a uno le hacen falta, ¿no? o sea, cosas como muy normales, que uno espera, encontrar en el correo, bueno, uno que no sea mexicano, digamos así, o que, no sea mexicano, que ha vivido en otro lugar, tal vez, este, entonces, dices, es como un lugar muy vacío, nomás llegas, y ahí está la gente, pero no hay más, ¿no? o sea, bueno, hay apartados postales, digamos así, y gente esperando, pero no hay otras cosas, que te pueden llegar, a ser necesarias, digamos así, y que tienen que ver, mucho que ver, con el correo, digamos que de, de México, digamos así, aparte de las cosas como más modernas, de que puedes tal vez hacer el envío desde tu casa, o este, o puedes dejarlo en una caja, por así decirlo, que no existen aquí, tal vez en un futuro, no sé, pero bueno, estas son las grandes diferencias, y algunas similitudes, que hay entre correos de México, y correos de Lituania, cuéntenme por favor, en los comentarios, cómo es el correo, en sus países, o en sus ciudades, o en lugar donde ustedes vivan, por si ese no es su país, de origen, porque me gustaría saberlo, me gustaría saber, cómo es el correo en Chile, o en Perú, en Argentina, en, yo que sé, en Panamá, de donde sé que me vean, ¿verdad? Y pues nada, si este video, más que interesante, les pareció útil, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal, y comparten este video, con las personas, que estén buscando información, sobre mi país, nada, Lituania, o sobre cómo funciona, el correo en Lituania, y pues se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos, y abrazos, y nos vemos, en un próximo video, bye,